Si algo me pasa, responsabilizo directamente a la señora Vicky Ávila. Nicolás Petro arremete contra la directora de semana. Asegurando que su proceso judicial está avanzando con las herramientas que la ley le otorga, el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos responsabilizó a la directora de semana, Vicky Ávila, de todo lo que le pueda pasar a él o a su familia. En la mañana de este martes, 28 de noviembre, el exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, se fue en lanza en resta contra la directora de semana, Vicky Ávila, a quien acusó de ser la responsable de lo que le ocurra a él o a su familia. El matoneo mediático al que me tiene sometido durante largos meses la señora Vicky Ávila tiene un objetivo claro, incidir en la decisión del juez y atizar el odio contra mi persona, afirmó en su cuenta de X el exdiputado. En medio de su pronunciamiento afirmó, si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, responsabilizo directamente a la señora Dávila. Yo estoy afrontando mi proceso judicial con las herramientas de defensa que me otorga la ley, quien ha violentado mis garantías procesales con frustraciones ilegales y otros hechos en la fiscalía. Independiente del matoneo mediático de la señora Dávila y de los ataques políticos del señor Francisco Barbosa, yo me voy a defender como ordena la ley, afirmó el hijo del jefe de Estado. Justamente Nicolás Petro Burgos está en la espera de que la Corte Suprema de Justicia decida el futuro de su proceso judicial, toda vez que su defensa presentó una recusación a la fiscalía y será el alto tribunal el que decía si se acepta o no. Con un escrito de acusación de 83 páginas, la Fiscalía General de la Nación llamará a juicio al exdiputado del Atlántico e hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro Burgos, por presuntamente haber estado involucrado en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al confesar que recibió altas sumas de dinero de forma cuestionada. La diligencia se desarrolló el lunes 20 de noviembre a las 9 de la mañana ante un juez de Barranquilla, donde la acusación la empezó a hacer el fiscal del caso, Mario Burgos, a quien el mismo Nicolás Petro, recusó y pidió investigar a la Procuraduría por haber filtrado a parte de lo que en su momento fue un intento de principio de oportunidad. Sin embargo, por una acusación en contra de la Fiscalía, la audiencia se suspendió y la decisión de fondo la deberá tomar la Corte Suprema de Justicia. El hijo mayor del presidente Gustavo Petro Burgos irá a juicio todas las veces que, pese a que inicialmente habría manifestado su intención de colaborar con la justicia y contar lo que sabía de algunos hechos de corrupción que habría tenido lugar en su departamento en Atlántico, donde fue diputado durante tres años y medio. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia", dijo el hijo del presidente durante la audiencia de imputación, llevada a cabo a principios del mes de agosto. Luego de haber sido capturado por el CTI de la Fiscalía junto a su ex esposa, Blaise Vázquez. La decisión de la Fiscalía General de la Nación para llamarlo a juicio se da justamente porque Nicolás Petro Burgos no habría querido colaborar con las autoridades y contar la forma irregular en la que habría recibido altas sumas de dinero por parte de los narcotraficantes.